Música 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 ¡Vamos! 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 ¡Fantástico! Mira, cada uno que no hay más. ¡Vamos! 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 Dime, se estrena con buras. Y... ¡Gracias! 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 Se situen a la plaça per donar entrada a la Pàjara de Terrassa! ¡Gracias! 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 Aquí ha col·laborat l'Ajuntament de Terrassa, la Diputació i la Generalitat de Catalunya. ¡Venga, que ven! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!